Muy buenas hijos del hierro, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy, no es martes y no estoy subiendo la típica entrevista de siempre, sino que quería aportar una entrevista que me hicieron a mí, que me la hizo Víctor Bravo desde Medifitness y que tiene ya subido en su podcast, que os recomiendo seguir a todos porque la verdad que se está metiendo un buen curro, es muy parecido a lo que hago yo y seguro que os va a gustar. Y en esta entrevista hablamos un poco sobre mi historia, que ya sabéis que me enrollo bastante y por otra parte también hablamos sobre cómo cambiar de hábito, dando algunos consejos prácticos, analizando un poco cómo se forman los hábitos y cómo dejar hábitos malos, etcétera. Creo que es una entrevista muy práctica y que tiene consejos que pueden ser bastante útiles, así que ya sabéis, a escucharla. Pero antes quiero hacer un llamamiento a nuestros patrocinadores, que por una parte tenemos a ManaFood, que tenéis un 10% de descuento si utilizáis el código FITMAN, todo en mayúsculas, y lo que hacen es que te preparan la comida y te la traen a casa en tapas para que sólo tengas que meterla en el microondas y te ahorra limpiar, te ahorra cocinar y te ahorra tienes que ir a hacer la compra. Es decir, te ahorra mucho tiempo. Así que código FITMAN, 10% de descuento. Y por otra parte tenemos AudioFit, que te permite aprender mediante audio sobre nutrición, fitness, etcétera. Y tenéis un mes gratis en la aplicación si utilizáis para el acceso, el código, bueno, mejor dicho, el enlace que voy a dejar en la descripción. Así que no me enrollo más y vamos con la entrevista. Muy buenas, estoy aquí hoy con Carlos. ¿Qué tal estás, tío? Muy buenas, Pistos. ¿Qué tal? Pues hoy he traído a Carlos para hablar precisamente de un tema en el cual yo le considero a él de los que más pueden aportar, porque Carlos es especialmente bueno en saber simplificar pasos intermedios para lograr acciones más grandes en el futuro. Y precisamente de lo que va a ir este podcast. Pero antes de empezar con ese tema, pues me gustaría que nos dijeras quién eres, Carlos, a qué te dedicas, cuál es tu objetivo y básicamente por qué empezaste a interesarte por este tipo de temas del fitness y la salud. Bueno, yo para quien no me conozca, bueno, lo primero, darte las gracias por que me hayas invitado al podcast, que siempre soy yo en mi podcast el que dice esto. Gracias por haber aceptado mi invitación, esta vez gracias por invitarme. Y para presentarme, para quien no me conozca, yo soy Carlos y me conocerán más por mi podcast, que puede ser Fitman Power o por mi cuenta de Instagram directamente, que también es Fitman Power. Y aunque mucha gente lo crea, no me dedico a la nutrición ni al entrenamiento ni nada de esto. Es cierto que estoy estudiando dietética, sino que soy ingeniero de camino y entonces a lo mejor os preguntáis, ¿y qué hace aquí un ingeniero de camino? Hablando de nutrición, hablando de hábitos, hablando de entrenamiento. Entonces voy a contar la versión resumida de mi historia, que es que la verdad es que yo desde pequeño había hecho ejercicio, había hecho deporte, siempre había tenido un cuerpo más o menos definido y yo me veía como que de mayor iba a ser el típico chulito con abdominales y entonces yo daba por hecho que con el estilo de vida que yo tenía, que comía muy mal, pero hacía mucho ejercicio, iba a conseguir ese objetivo. Sin embargo, ya se sabe que no siempre mantenemos el estilo de vida que tenemos de chico, sino que tuve el cambio de metabolismo. Cambio de metabolismo ve a ser pasar de estar todo el día jugando a fútbol, a estar todo el día en el sofá tocando la guitarra y comiendo hamburguesas. Eso es el cambio de metabolismo, básicamente. Entonces me pasó que tuve una pareja, empecé a tocar la guitarra, dejé de jugar al fútbol y cuando me vine a dar cuenta, mi madre me había comprado un traje para una graduación, creo que era, de la ESO o de bachillería incluso ya, y me la compró y al mes siguiente de comprarme el traje, ya no me entraba y dije, hostia, igual me estoy poniendo un poco gordo, ¿no? Me empecé a dar cuenta de que me estaba poniendo gordo, entonces dije, es que claro, no hago ejercicio y estoy comiendo hamburguesas todos los putos días. Me voy a apuntar al gimnasio, me apunté y un poco a lo loco, me apunté en un gimnasio, un pueblo al lado y lo que hacía era que todos los días iba al gimnasio y volvía corriendo y allí hacía mi típica rutina weight. Es verdad que perdí 10 kilos porque entre eso y que para cenar cenaba todas las noches una rodaja de lomo embuchado con tomate, que es básicamente lo mismo que no cenar, pues obviamente adelgazaba. ¿Qué pasa? Que me quedé en los huesos. Luego ya decidí que quería hacer lo típico de ganar un poco de masa muscular y empecé a comer un poco más, pero comía mal, es decir, las típicas barritas de azúcar con avena del Mercadona y me puse un poquillo más pasado otra vez y ya dije, bueno, ahora estoy así, he ganado algo de músculo, que tampoco había ganado mucho porque lo había hecho todo fatal y dije, pues voy a perder grasa otra vez. Cometí ahí el grave error que es que cogí, busqué en internet dieta de definición, la copié en un papel, la colgué en el frigorífico y empecé a hacer esa dieta. La dieta, yo te puedo decir que a lo mejor no llegaba ni a 1500 calorías. Por la mañana era 0,5 gramos de avena por kilo de peso con un huevo y claras de huevo o algo así. Luego después iba a entrenar y después podía comerme una fruta y una lata de atún. Era súper rica la dieta, como puedes observar. Para comer, una hojita de lechuga y un filete de carne y luego de merienda, me acuerdo que eran huevos cocidos, que me los comí así tal cual, sin sal ni nada, un espartano total. Y para cenar solía ser pescado y ya está, sin vegetales ni nada. Imagínate, con esa dieta aguanté a lo mejor un mes, porque yo tengo mucha fuerza de voluntad, ya te digo que yo que la mayoría de la gente no aguanta un mes con esa dieta y yo era en plan de ir por la calle mirando los escaparates y diciendo, madre mía, ¿qué pinta tiene ese dono? Meía una caca de perro y decía, joder, ese chocolate, tío, eso tiene que estar buenísimo. En plan, solo pensaba en comida prácticamente. Entonces, al ver que lo estaba pasando tan mal, yo dije, esto no puede ser así, porque yo veo mucha gente que está fuerte, que está definida y veo que no sufren tanto como estoy sufriendo yo. Entonces ya en ese momento dije, pues vamos a investigar un poco, vamos a estudiar y sin darme cuenta, pues me puse a estudiar mucho sobre nutrición y entrenamiento. No me estaba dando yo cuenta, pero me estaba gustando mucho y así fue como me convertí en un friki. Ya empecé a hacer las cosas bien, descubrí que se podía comer de todo con cierta moderación y conseguir cambios. Descubrí el entrenamiento de fuerza y ya empecé a, digamos, avanzar y así llegamos hasta que creé mi canal y mi podcast, que simplemente al principio era como un medio de aprendizaje y sigue siéndolo, porque al final cuando tú tienes que enseñar algo a alguien, es una manera de aprender tú. Pero ahora ya pues algo bastante más profesional y la verdad es que me gustaría poder dedicarme mucho más a ello, pero ahora mismo estoy trabajando como ingeniero de camino y esto es, digamos, lo secundario, aunque poco a poco va cogiendo más peso, la verdad. ¿Y hace cuánto que empezaste, digamos, a interesarte por estos temas, más o menos? ¿Te refieres? A ver, empecé a entrenar, puedo llevar entrenando ya 10 años o 9, pero es verdad que a lo mejor los 3 o 4 primeros años no investigaba tanto. Entonces yo creo que fue en 2013, 2014 cuando empecé, digamos, a investigar un poco. Al principio menos serio y investigando más serio, digamos, llevo 4 años a lo mejor de decir, hostia, soy un puto friki. El caso es que llevas tiempo. Yo empecé en esto a interesarme, a enfricarme en 2018, por ahí más o menos. Pero antes yo iba como tú. Yo antes iba al gimnasio, estaba fuerte porque al final siempre sabes que entra al gimnasio, empieza a hacer pesa, pues se pone fuerte siempre haciendo lo mismo. Pero luego ya llega un punto que llega un tiempo haciendo siempre lo mismo, mismo estímulo, pues te estanca. Y luego ya pues cuando te estanca dice, bueno, aquí habrá que mejorar algo. Y ya pues empieza a enfricarte a Power Explosive y dice, guau, es que yo podría explicar estas cosas. Y está curioso porque siempre tenemos puntos en común. Así que bueno, después de este pedazo de introducción, ya nos sabemos todos la vida de Carlos. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar de hábitos, Carlos? A ver, el tema de los hábitos es un tema complejo porque al final va a depender un poco de cada persona y cada persona va a tener una relación con sus hábitos dependiendo de su pasado y de su experiencia y la vida que haya tenido. Pero lo que es importante es entender cuál es la función de un hábito. Seguro que a todo el mundo nos ha pasado que sales de tu casa para ir al trabajo o para ir a otro sitio, pero tú estás acostumbrado a ir todos los días al trabajo y vas pensando en otra cosa, escuchando un podcast de Medifitness y sin darte cuenta, acabas echándote por el camino que vas todos los días al trabajo simplemente porque tienes esa conexión mental y lo haces sin ningún esfuerzo. Es decir, lo que has hecho en realidad es ahorrar energía porque no has tenido que pensar el camino. Entonces hay que pensar en primer lugar esto, que lo que nos hace que sea difícil cambiar de hábitos es que requieren más energía porque como su función es ahorrar energía porque son cosas que hacemos de manera automática y sin pensar, cuando tenemos que hacer otra cosa ya sí tenemos que pensarla y vamos a tener que hacerlo de una forma más consciente que al final nos va a dejar más cansados a lo largo del día. Si queremos cambiar muchos hábitos de golpe vamos a acabar bastante más cansados que si por ejemplo cambiamos uno o que si dejamos los mismos hábitos que tenemos. Luego otro punto importante es que ya tenemos otros hábitos de toda la vida que no hemos elegido nosotros. Por ejemplo, yo cuando era pequeño normalmente me comía un huevo kinder después de comer y es muy difícil quitar el hábito de dejar de tener ganas de comerse algo dulce después de comer. Puedes cambiarlo pero lo primero es eliminar esos hábitos malos que tenemos de antes y cambiarlos por otros. Luego veremos que los hábitos tienen como diferentes fases que se produce un estímulo al que le damos una respuesta entonces ante el mismo estímulo podemos dar una respuesta diferente e ir mejorándola pero que tienen que cumplir esa respuesta a la misma función si no nos sirve de nada. Entonces como ya tenemos unas cosas que respondemos de forma automática a ellas va a ser más difícil que cambiemos de hábitos porque ya existen esas cosas. Entonces tenemos que eliminarlas y cambiarlas por otras. No es tan fácil como parece. También un tema que veo aquí que es bastante importante es que muchas veces asociamos nuestros hábitos con nuestra identidad y esto lo vemos mucho por ejemplo en las personas que beben alcohol los fines de semana que a lo mejor en realidad no les gusta tanto no les aporta tanta recompensa pero es como que su amigo o su entorno por ejemplo dicen es que si no beben no eres el mismo no no haces las mismas tonterías no nos lo pasamos igual entonces es como soy Carlos el borracho y si no pues cuesta más cambiarlo y creo que esto es un error no somos lo que hacemos sino que somos lo que queremos ser y podemos cambiar y evolucionar ¿no? y también es importante a la hora de cambiar de hábitos el entorno que tenemos que al final el entorno va a condicionar bastante lo que hacemos y es normal que cuando empezamos a cambiar de hábitos como es algo que al principio puede parecer que nos cuesta trabajo etcétera nos va a empujar a que no los cambiemos. Por ejemplo yo quiero ponerme a dieta pues es muy normal que cuando salgo con mis amigos a lo mejor yo no me quiero comer un helado pero ellos me van a ofrecer y me van a decir venga cómetelo que por un día no pasa nada me van a decir este tipo de frases entonces aquí es bastante importante aplicar lo que se llama la ley de la realidad dominante que estoy seguro de que saben lo que es que es básicamente que cuando hay dos personas que cada uno tiene una creencia sobre algo al final se va a imponer el que tiene la creencia más firme y mayor capacidad para transmitirla las dos cosas es decir no vale simplemente creer algo mucho y no sabes transmitirlo hay que saber transmitirlo también entonces aquí a la hora de relacionarse con el entorno cuando queremos cambiar de hábitos es muy importante que estemos seguros de lo que queremos hacer por ejemplo en el caso de la dieta o el entrenamiento yo estoy completamente seguro de que quiero ir a entrenar y de que hoy es miércoles y igual hoy no quiero comer helado a lo mejor el sábado si me permito ese lujo que es un ejemplo no tiene por qué ser así pero hoy miércoles no entonces si me ofreces te voy a decir que no y tampoco entonces una cosa es que no tenemos que darle demasiada importancia al entorno cuando nos hace esta insistencia porque si no es como que en realidad te está afectando más de la cuenta y no estás transmitiendo tu realidad dominante entonces no vas a salir ganando por así decirlo no vas a cambiar un poco que te insistan tanto y luego también seas congruente porque si por ejemplo el entorno te dice el entorno me estoy refiriendo a tus amigos tus familias te dicen que comas helado y tú muy a menudo caes y comes helado cada vez van a insistirte más porque se van a dar cuenta de que te gusta y de que realmente lo que quieres es comer helado y no seguir con tu dieta entonces se trata de eso de que tú con tus acciones subcomuniques que realmente lo que te hace feliz es cumplir con tu objetivo y no caer en esas tentaciones por así decirlo también otro aspecto que considero importante es la indefensión aprendida ya hemos visto como es muy importante el pasado a la hora de definir nuestro hábito y el tema de la indefensión aprendida se puede explicar muy bien con el ejemplo del elefante que es básicamente que si a un elefante cuando es pequeño lo atan a un poste cuando es un cachorro pues es muy normal que al estar atado a un poste no pueda escaparse entonces de pequeño ha aprendido que no puede escaparse del poste porque está atado sin embargo cuando crece deja de intentarlo porque ya de pequeño ha asumido que no es capaz de conseguirlo y esto también lo podemos ver mucho en relación a los hábitos y mucha gente que ha empezado desde pequeña a comer mal o que no hace ejercicio dice es que yo no estoy hecho para eso y es como que han asumido que no son capaces de llevar a cabo ciertas acciones cuando realmente sí que son capaces y tienen una dependencia y un control total en su vida pero no son capaces de asumirlo porque piensan por lo que han hecho en el pasado que no van a ser capaces me repetí un poquillo pero y lo último que quiero comentar y ya te dejo hablar que me estoy enrollando mucho es la excusa de que queremos bueno no es excusa en realidad la gente lo busca de verdad de buscar la perfección por ejemplo lo veo mucho en el entrenamiento que es cierto que con los ejercicios y la técnica tenemos que ser precavidos y no hacer locuras queremos hacer los ejercicios bien pero veo que muchas veces la gente no se atreve a hacer ciertos ejercicios simplemente porque cree que va a lesionarse y la realidad es que no va a hacer el ejercicio perfecto por mucho que te hayan dado una clase magistral si no lo practicas entonces empieza a practicarlo quizás en el nivel más bajo y poco a poco irás perfeccionándolo pero no digas que no lo haces porque no sabes hacerlo porque nunca vas a saber hacer las cosas si no te pones a intentarlo claro nadie nace sabiendo al fin y al cabo las cosas luego iremos profundizando en esto pero claro al final siempre tenemos que seguir una serie de pasos intermedios antes de llegar al objetivo final por ejemplo yo quiero hacer un clean and jerk por ejemplo y uno no va a saber no va a nacer sabiendo hacer un clean and jerk primero tiene que empezar a coger la barra luego tiene que saber adoptar la posición de rack luego hacer push presto etc y al final pues así para establecer la analogía para cómo se va adquiriendo un hábito por ejemplo andar y respirar lo que tú has dicho andar y respirar todo lo podemos hacer porque no cuesta ningún esfuerzo porque digamos que nuestro cerebro tiene un sistema que mecaniza todas esas acciones lo que tú has hablado antes todos nuestros hábitos que ya tenemos mecanizados están ya incorporados en una parte de nuestro cerebro no me acuerdo si eran los gangrios basales o por ahí es donde teníamos la residencia de las conductas automáticas y por eso lo que tú has dicho ahorrar energía cuando queremos aprender un hábito nuevo o nos convencemos de que tenemos que cambiar necesitamos cambiar al final un patrón neuronal y eso requiere energía también considero importante lo que has comentado de la ley de la realidad dominante que eso me suena que es de Mario Luna si no recuerdo mal que a mí me recuerda a mí mucho al final tiene mucho que ver con la ley del contagio emocional lo que has dicho tú si tú digamos tu creencia tu hábito es más fuerte que el de los demás es lo que va a prevalecer porque tú estás contagiando bueno incluso puedes llegar a contagiar a los demás de tu hábito porque digamos te sientes tan bien esto es la polla y esto es tan genial que al final todo el mundo se va a querer contaminar como yo por ejemplo ahora estoy consiguiendo que mi madre entrene por las tardes aunque sea en el sótano de la casa porque se ve que yo estoy bien con ello y al final veo que muchas veces mis amigos están digamos hipertrofiando su entorno porque al final estamos tan convencidos de lo que hacemos que lo estamos expandiendo por el resto de las personas así que realmente ya con todo lo que nos has comentado el punto número dos que era qué factores influyen en por qué nos cuesta tanto cambiar de hábito ya lo hemos dejado bastante claro con esto y ahora vamos a pasar a una parte más práctica que serían pues las ideas, estrategias esto que podríamos incorporar para adoptar un hábito pero antes me gustaría Carlos que nos definieras qué es un buen hábito vale eso te lo quería preguntar yo y en realidad un buen hábito creo que no podemos definirlo de una manera general sino que va a depender mucho de la persona que lo realice es decir yo creo que un buen hábito yo veo los hábitos como si fueran por así decirlo vehículos de transporte es decir tú te subes a un autobús y te llevas al sitio que quieres ir si te has subido al autobús correcto pues un hábito es más o menos lo mismo si tú coges un hábito al final como acabas haciéndolo automáticamente a largo plazo te va a llevar a ser la persona que quieres ser entonces un buen hábito podríamos decir que es el que te hace parecerte a la persona que tú quieres ser que normalmente es diferente a la que somos actualmente porque siempre tenemos algo que mejorar y si algo tiene el ser humano es que siempre tiene ganas de mejorar algo y básicamente ¿cuáles serían las fases que tú crees que son más importantes para incorporar un hábito nuevo en nuestra vida una vez que hemos pensado que por ejemplo yo no hago nada de ejercicio me he puesto gordo y ahora pues venga quiero ponerme quiero ponerme en forma y claro ¿cuáles serían esas fases? porque claro tú puedes decirle a una persona venga pues haz ejercicio y eso no es una cosa específica al fin y al cabo porque hacer ejercicio puedes irme al gimnasio hacer ejercicio puedes irme a la montaña o puede ser ponerme a montar la bici estática ¿qué nos dirías? ¿qué fases son las que tendríamos que dividir? a ver yo diría en primer lugar lo primero que tendríamos que hacer a la hora de cambiar de hábito es digamos hacer un tracking de lo que estamos haciendo actualmente y por ejemplo yo cojo me levanto a las 7 de la mañana me hago un café me visto y me voy a trabajar en el trabajo hago esto esto y esto pues digamos haces como un tracking de todo lo que haces a lo largo del día y decir esto me acerca o me aleja de lo que quiero ser en el futuro lo que estoy diciendo si es un buen hábito o un mal hábito y los malos los que consideremos que no nos acercan a lo que queremos ser o que se pueden mejorar pues vamos a marcarlo y vamos a decir vale estos son los que quiero cambiar eso sería digamos el primer paso pero luego es importante que no queramos cambiarlo todo de golpe porque como he dicho cambiar de hábito es quitar automatismo de nuestro cuerpo y eso requiere energía entonces si intentamos cambiarlo todo de golpe al primer día vamos a estar hechos pedazos ya no físicamente sino mentalmente y al siguiente día probablemente caigamos otra vez en los malos hábitos que teníamos hace dos días entonces es importante coger los hábitos de uno en uno o de dos en dos y ir cambiándolos poco a poco vamos a ir mejorando un pequeño porcentaje cada día y luego también a la hora de lo que he comentado de decir este hábito es bueno este no muchas veces vamos a va a ser útil el hecho de modelar a una persona a la que queremos parecernos el problema que veo aquí es que siempre vamos a querer parecernos al mejor es decir yo quiero ser el mejor futbolista pues voy a hacer el entrenamiento de Messi y hay que entender que por una parte tú no estás ahora mismo al nivel de Messi entonces no vas a hacer el mismo entrenamiento que es y por otra parte también que el que ahora mismo es el mejor probablemente no es el que mejor está haciendo las cosas entonces no necesariamente te va a potenciar imitar a una persona que está siendo la mejor ahora por ejemplo en el caso de Messi o del Barcelona por decir algo yo no soy del Barcelona pero vamos a suponer que está en la final de Champions y tú dices hostia pues como está en la final de Champions se supone que es el mejor quizás no quizás es el que ha entrenado mejor durante el año pasado y ha hecho las cosas mejor durante la temporada para llegar ahí pero a lo mejor en este momento preciso lo está haciendo mejor el Real Madrid o el Atlético de Madrid por decirte algo y el año que viene van a estar ellos en la final de la Copa no sé si me he explicado bien en ese punto sí, sí, sí que básicamente es como cuando sucede que por ejemplo el Atlético a mí me gusta bastante el Atlético porque un equipo que le echa dos cojones a la cosa pero objetivamente es un equipo peor pero alcanza alcanzó en su momento dos finales de Champions eso quiere decir que aunque no sea el mejor puede llegar a la final pero objetivamente hay equipos que son mejores que tú y a lo mejor de cada 100 veces que juegues con ellos te ganan 99 pero tú le has ganado esa vez y al final es cuestión de probabilidades sí, sí eso es bueno, eso y que a la hora de tener hábitos el que ya ha tenido éxito es muy probable que se haya relajado con respecto a los que todavía no lo tienen y lo van a tener en el futuro entonces fijarte siempre en el que ya tiene éxito por ejemplo si tú te fijas ahora mismo en un podcaster que ya está triunfando y va a su podcast rodado y va solo probablemente haga las mismas cosas que él pero él no está haciendo todo lo que podría hacer sin embargo alguien que está con muchísima ilusión empezando es probable que sí esté haciendo muchísimas más cosas para que el podcast vaya para adelante ¿sabes lo que te digo? claro y bueno ya continuando con la analogía del fútbol por eso por ejemplo fue súper sorprendente que el Madrid ganara dos o tres Champions seguidas porque fue el mejor en su momento y lo siguió siendo los años siguientes por eso me parece curiosa esa analogía entonces profundizando ya en el tema de los hábitos como tal también diría que hay un problema lo que hemos comentado antes que muchas veces la gente no es consciente muchas veces de lo que está haciendo mal al fin y al cabo esto también es cuestión de un tema de información la información a la que nos exponemos por ejemplo por decir cosas de mi TFG que tiene mucho que ver con esto mi TFG va sobre factores de riesgo socioeconómico y diabetes tipo 2 realmente sabemos que la diabetes tipo 2 es una enfermedad que se influencia por una mala alimentación y la falta de ejercicio vale pero realmente muchísimas personas saben que se están alimentando mal o que alimentos más o menos son los que no son sanos los cuales si lo son saben que ejercicio más o menos tienen que hacer bueno más o menos ahí tenemos un barullo de cosas que podemos tener en cuenta pero es que hay más la información a la que nos exponemos es súper clave tan clave que por ejemplo un nivel educativo más malo te condiciona que tú no sepas seleccionar al final los alimentos y al final no sepas seleccionar qué hábitos te están llevando a un sitio y te están llevando a otro lo que tú decías de que los hábitos son trenes que al fin y al cabo te van a llevar a un sitio o te van a llevar a otro y entre una serie de estrategias que tú has puesto aquí muy bien está el hacer visible hacer visible un hábito como por ejemplo cuando por ejemplo quiere ir a entrenar al gimnasio y lo publica en Instagram venga voy a publicarlo en Instagram y eso va a hacer que me motive más porque me van a dar me van a dar ánimo etcétera ¿qué podrías comentarnos sobre eso? a ver eso más bien iría voy a empezar por fase voy a explicar un poco cómo se forman los hábitos porque eso más bien sería lo que tú has dicho la recompensa al hábito es decir yo voy a entrenar y la gente me ha visto que entreno me felicitan y es como que recibo ese feedback y eso va a reforzar que siga haciéndolo porque me está dando cierto éxito eso lo vemos mucho por ejemplo en los que compiten en fitness pero lo importante es ver como esto lo he sacado del libro de Atomic Habits que lo recomiendo y que básicamente divide los hábitos como en cuatro fases la primera fase sería que todos los hábitos tienen un desencadenante que por ejemplo vamos a suponerlo con un mal hábito con comer tarta oler o ver la tarta podría ser el desencadenante porque tú hueles la tarta y ya dices hostia quiero tarta luego después del desencadenante tendría el anhelo que si seguimos con el ejemplo de la comida en este caso el anhelo sería que tú buscas placer buscas un sabor concreto y entonces cuando hueles la tarta vas a buscar eso pero en otros casos puede ser algo diferente por ejemplo yo siempre he dicho que a veces existen problemas de que cuando estamos estudiando por pereza cuando hacemos un descanso antes de empezar a mí por lo menos me pasaba cuando estudiaba yo cogía y decía venga en cinco minutos me pongo a estudiar pasaban los cinco minutos y decía pero antes voy a comer chocolate y en realidad no era porque tuviera hambre no era porque tuviera ganas de chocolate era simplemente por pereza y por postergar un poco más claro entonces hay que entender eso ¿cuál es el anhelo ahí? procrastinar es no hacer nada es no gastar energía entonces hay que entender ese anhelo para que cuando cambiemos el hábito busquemos otra cosa que nos sepa satisfacer esa necesidad por así decirlo luego también tenemos que hemos tenido un estímulo y algo que necesitamos a raíz de ese estímulo el estímulo nos ha recordado que tenemos un anhelo entonces el tercer paso sería la respuesta que ya hemos visto que puedes cambiar la respuesta en este caso podíamos comer chocolate pero igualmente podías haber leído durante 5 minutos más o haber estado en el sofá durante 5 minutos más lo que pasa que al no ser acción pues algo más complicado y el cuarto paso sería una recompensa en este caso sí que sería el buen sabor que ha tenido el chocolate por ejemplo o que has tenido los 5 minutos más de descanso entonces recapitulando tendríamos entonces 4 pasos un desencadenante que es un estímulo que te recuerda que hagas algo luego tendríamos un anhelo que es la necesidad a la que te recuerda ese desencadenante una respuesta que es lo que haces y luego obtienes una recompensa que refuerza el hábito para que la próxima vez vuelvas a hacerlo igual entonces entendiendo esto ¿qué tendríamos que hacer para crear un nuevo hábito? pues primero hacerlo visible el estímulo es decir que por ejemplo si quieres cambiar o hacerlo visible o si queremos eliminar algo hacerlo invisible quiero decir entonces si por ejemplo lo que queremos hacer es dejar de comer tarta y cambiarlo por comer fruta pues igual es buena idea que en vez de tener un bol con dulces en el escritorio pues que tengas un bol con fruta o que directamente no tengas nada porque de esta forma estás haciendo que el estímulo de la tarta sea menos visible y sea más visible el de algo saludable como puede ser la fruta luego también en el segundo paso que sea atractivo tenemos que intentar hacer que sea eso más atractivo el hábito es decir que a lo mejor tengamos algún aliciente para hacerlo por ejemplo que la comida esté más rica aunque sea saludable que entrenemos con otra gente porque así nos acompaña etcétera luego daré algunas ideas concretas de cada paso pero la idea es que tiene que ser más visible el nuevo hábito más atractivo si es un hábito que queremos incorporar y menos atractivo hacerlo más feo si es un hábito que queremos eliminar por ejemplo dejarnos en el supermercado el chocolate porque así tenemos que ir a por él y eso obviamente es menos atractivo que tenerlo en el frigorífico luego tenemos también que hacer que sea fácil es decir que de todas las opciones que tienes de respuesta la más fácil sea la que tú quieres implementar por ejemplo lo que he dicho antes si tienes la fruta pero no tienes el chocolate pues vas a comer la fruta porque es mucho más fácil para ti y cumple el mismo el mismo anhelo que cumplía el chocolate y lo último ya sería la recompensa que eso podemos establecerla de diferentes formas o podemos hacerla ahora diremos diferentes estrategias pero recapitulando mucho hacer un hábito que sea más visible que tengas más estímulos para llevarlo a cabo que sea atractivo es decir hacerlo de una forma que te guste que sea más fácil incluso que sea automático muchas veces y por último que te dé satisfacción que tengas cierta recompensa que puede ser de cualquier tipo ahora vamos a dar consejos que podemos implementar en cada una de ellas si quieres no sé si tienes tú algo que decía antes sí básicamente que bueno también el hacerlo atractivo tiene mucho que ver con la zona de flujo que supongo que ahora profundizaremos en ello que tú también me preguntaste en tu podcast sobre ello que era básicamente lo de equiparar nuestra habilidad actual con el reto que supone la actividad es como por ejemplo lo que hablamos antes del entrenamiento de Messi si tú no tienes la habilidad de Messi no tiene sentido que tengas el reto de Messi y luego estará muy interesante profundizar en ello entonces Carlos nos podría hablar de esa serie de ideas que podríamos incorporar en cada fase de estas que hemos hablado vale vamos a empezar por la primera parte que sería que si queremos implementar un nuevo hábito lo hagamos más visible ese estímulo y si queremos eliminarlo lo hagamos más invisible entonces la primera idea que resulta obvia es modificar nuestro entorno o nuestra casa o lo que queramos es decir en realidad está visto que olvidar un mal hábito es prácticamente imposible pero sí que podemos alejarlo de nosotros entonces por ejemplo si quieres dejar de fumar la mejor idea que puedes tener y lo que va a ser más efectivo es que no compres tabaco y no tengas tabaco en casa y que si es posible te vayas a vivir lejos del estanco más cercano luego también en el caso por ejemplo de de la comida pues que directamente los ultraprocesados los dejes en el supermercado y no te los traigas esto ya lo hemos comentado todo pero puede que a lo mejor vivas con tu familia y ellos si quieran comer ultraprocesado y dices hostia ahora que hago yo que esto ya no lo puedo aplicar realmente si que puede lo que puedes hacer es ponerlo en las partes menos accesibles de las estanterías para que a lo mejor te tengas que subir a una silla cada vez que lo vayas a coger que por esta parte lo que estás haciendo es tanto hacerlo menos visible como más difícil de caer en esa tentación digamos entonces ya está está influyendo en dos partes digamos de la cadena esta de los hábitos y otra cosa que puedes hacer es por ejemplo pues tener la ropa preparada del gimnasio el día anterior para que luego no te dé tanta pereza y que te recuerde que tienes que ir al gimnasio o directamente hacer invisible la tele deja invisible o más difícil es que al final lo de facilitar los hábitos y hacerlos invisibles está muy relacionado entonces por ejemplo si no quieres ver la tele pues puede ser buena idea que en vez de apagarla con el mando cojas y la desenchufes totalmente porque así cuando vayas a querer verla le vas a dar al mando vas a ver que no se va a encender y puede que te dé pereza y no te levantes no te levantes a enchufarla vas a tener que levantarte a enchufarla otra cosa para darte algún estímulo que te haga comprometerte con un hábito es hacer una cita entre comillas contigo mismo es decir voy a hacer esto este día a esta hora o todos los martes a las 6 voy a hacer esto y ponerte una alarma o cualquier cosa eso ya lo está haciendo visible el hábito porque te va a saltar la alarma entonces es más fácil que llegues a hacer esa cosa que querías hacer y en relación con esto una estrategia que considero muy buena es la del empaquetamiento de hábitos que al final consiste simplemente en coger un hábito bueno que ya tengas y que no quieras cambiar por ejemplo yo que sé lavarte los dientes y que digas después de lavarme los dientes voy a hacer 10 minutos de estiramiento si el hábito que quieres implementar estira durante 10 minutos entonces al final vas a tener ese estímulo de lavarte los dientes que te va a recordar a la larga que tienes que hacer esos estiramientos después esas 3 estrategias creo que son buenas para hacerlo más visible el hábito y que digamos no se te olvide entre comillas hacerlo joder ese ha estado guapo me recuerda el último el de lavarme los dientes porque a ver yo me lavo los dientes eso no soy no soy un guarro pero pero a mí me daba como que me daba mucho palo y dije como puedo hacerlo más atractivo el lavarme los dientes y entonces me inventé el lavarme los dientes mientras me duchaba y entonces como que eso lo hacía más fácil al fin y al cabo al fin y al cabo es una estrategia más hombre y puedes escupir ahí la espuma directamente jajaja a ver pero al final si te refacilita el proceso también cuenta también quería hacer una mención a lo que tú hablaste antes de modificar el entorno que por ejemplo dijiste con el tema ultraprocesado tabaco no lo compres porque así obviamente no lo va a tener visible entonces va a tender a no consumirlo y por ejemplo aquí pues me gustaría destacar que por ejemplo hay un par de fármacos que se dan en el tema de las adicciones sobre todo en el alcoholismo uno se llama disulfiram y otro se llama bueno naltrezona y se dan para se echan en los alcohólicos las personas que son alcohólicas se lo dan a la familia el alcohólico no se puede enterar y esos fármacos se echan en la bebida para que los alcohólicos cuando la tengan en la casa pues cuando se la beban eso le provoca una reacción y de tal manera que les disuade de beber es como que le da un efecto adverso creo que era porque le afectaba el hígado o algo así pero básicamente le da un chungazo que eso les disuadía de tomar alcohol y me ha recordado eso porque al final es como modificar el entorno pero de forma reactiva que obviamente no recomiendo hacer esto pero ese apunte me molaba porque parece o sea es otra forma de hacerlo que no recomiendo pero bueno para que la sepáis y lo último eso que tú estás hablando que al final nuestro cerebro reptiliano es un cerebro perezoso que al final le interesa vagar siempre por los mismos caminos que tenía cuanto más fácil lo haga mejor pues entonces al final lo que ha dicho Carlos es que pongamos nuestro cerebro reptiliano a trabajar para nosotros si tú quieres esconderte el chocolate pues te lo pones en lo alto de la despensa envuelto en papel albal para que no lo veas y la fruta te la envuelve por ejemplo en papel de plástico entonces cuando la fruta la veas pues te la va a querer comer pero en cambio el chocolate como no lo tiene a la vista pues entonces no te vas como a disuadir a ti mismo y voy a utilizar las estrategias para que muchas veces utilizamos para mal inconscientemente pero hacerlo para cambiar de hábito y me ha parecido muy especialmente curioso eso así que bueno hemos hablado de hacerlo de cómo hacerlo visible y ahora cómo haríamos atractivo nuestro hábito Carlos cuáles serían las estrategias para hacerlo atractivo a ver hablamos de hacerlo atractivo o de que si es un hábito que queremos abandonar lo hagamos menos atractivo que por ejemplo lo que tú acabas de comentar está en relación con eso y que por ejemplo me ha recordado a que muchas veces los niños cuando son pequeños y se muerden las uñas por ejemplo para que dejen el chupete lo que se le hace es echarle una sustancia que da mal sabor y entonces cuando siguen chupando el chupete o mordiéndose la uña como sabe mal dejan de hacerlo y esto es mucho más poderoso casi que cualquier otra cosa que te pueda decir es decir tú te pones malo por comerte una pizza aunque te encante ese sabor de pizza de ese sitio y créeme que vas a estar un tiempo que no vas a querer ir a esa pizzería porque vas a tener ese recuerdo de que ese día te pusiste malo estuviste vomitando y eso es algo muy poderoso para dejar hábitos hacerlo poco atractivo y si es con un trauma de ese tipo créeme que va a funcionar pero luego para hacer algún hábito que queremos implementar hacerlo más atractivo pues ya he comentado antes por ejemplo en el caso del gimnasio de no hacerlo solo si tú vas al gimnasio o tienes un gimnasio en tu casa y todos los días te tienes que bajar a las 5 de la tarde y ponerte tú ahí solo a entrenar pues es muy probable que se te haga más difícil que si tú quedas con tus colegas estás allí hablando en los descansos o estás ayudando o estás dando palmadas en la espalda que al final ese apoyo y simplemente por socializar ya va a tener además mucho más beneficio que si solamente entrenas en tu casa o también por ejemplo el hecho de la gente que sale a correr puede que simplemente por escuchar música o escuchar un podcast se le haga mucho más atractivo es decir otra estrategia podría ser la de combinar ese hábito que quieres implementar con algo que te guste por ejemplo tú has dicho lo de lavarte los dientes y ducharte supongo que sea porque te gusta ducharte pero no te gusta lavarte los dientes entonces es como que de esta forma te gusta más o por ejemplo yo quiero aprender inglés pero me cuesta mucho implementar un hábito de hacer las cosas en inglés vale pues voy a premiarme viendo una serie pero la voy a ver en inglés con los subtítulos en inglés o sin subtítulos y poco a poco así voy a ir aprendiendo la voy a parar de vez en cuando voy a ir apuntando palabras y otro punto importante también es el de inventarte cosas en la forma de ejecución de los hábitos por ejemplo es que esto también es de Mario Luna que es traba jugar tu trabajo hacerlo de la forma que más te entretenga y más te motive yo por ejemplo cuando tenía que estudiar selectividad a mí no me gustaba nada estudiar historia porque al final era aprenderse un párrafo ahí de memoria y yo no le veía ningún sentido a tener que memorizar eso cuando pone en Google historia de la guerra civil y lo puedes encontrar entonces para hacerlo un poco más entretenido lo que hice fue de uno de los temas porque no me daba tiempo hacerlo con todo creé un rap y canté canté el tema en rap es decir era el tema de la dictadura de Primo de Rivera y yo me acuerdo de hacer coger el tema y decir vale esto lo voy a hacer pero con frases que rimen todas y me acuerdo que era la dictadura de Rivera lo que te voy a contar la muerte de Canaleja disuelve lo conservador y liberal y así pero durante 10 minutos ¿sabes? joder tío te acuerdas de eso y la verdad que me quedé fue súper entretenido así y entonces para hacerlo atractivo básicamente eso por una parte no hacerlo solo hacerlo a la vez que haces otras cosas que te gusten y por otra parte combinarlo con cosas que te gusten o hacerlo de una manera que te motive mucho más y luego lo último que ya lo has comentado tú antes es lo de buscar tu zona de flujo ¿qué es buscar la zona de flujo? vale esto es de un libro de fluir de Mihaly Sin Set Mihaly sí impronunciable y que básicamente lo que nos dice es que seguro que todos vosotros habéis encontrado en un estado haciendo algo que parece que no pasa el tiempo pero en realidad está pasando súper rápido que como que está haciendo eso y parece que no existe nada más en el mundo y básicamente esto es la zona de flujo y se produce cuando lo que estás haciendo no es demasiado difícil para que te suponga ansiedad ni tampoco suficientemente fácil para que te aburres sino que está digamos en un punto intermedio esto lo hacen mucho con los videojuegos por ejemplo que poco a poco te van haciendo avanzar de nivel para que te enganche porque puedes ir superándolo pero no te resulta extremadamente difícil ni tampoco demasiado fácil sino que normalmente tienes que intentarlo varias veces entonces esto es algo que puede ser muy interesante a la hora de a la hora de implementar hábitos por ejemplo en el entrenamiento tiene mucha mucha razón de ser por ejemplo para hacer un muscle out o el pino porque muchas veces a la gente lo que le va a pasar es que quiere aprender a lo mejor a hacer el pino pero sin embargo cogen y se ponen indirectamente sin saber hacer el pino en la pared a intentar hacerlo en el suelo o a intentar hacerlo parado que es mucho más difícil que andar entonces como resulta tan difícil a los dos días ya han perdido la motivación y dejan de hacerlo porque no es algo que te motive sin embargo si ves pequeños avances cada día sí que te va a motivar y vas a seguir haciéndolo veo que estás apuntando cosas y no quiero no quiero hacer aquí un monólogo así que coméntame lo que quieras y seguimos con los siguientes pasos es que apunto cosas porque se me van ocurriendo cosas a medida que dices porque por ejemplo me ha parecido muy curioso que por ejemplo cuando he dicho no lo haga solo me acuerdo cuando yo me hice vegetariano estaba de Erasmo el año pasado y me facilitó mucho el proceso que mi amigo Miguel lo hiciera conmigo a la vez eso o sea yo lo iba a hacer igual pero el hecho de que él lo hiciera me facilitó mucho el proceso porque los dos comprábamos la comida juntos un día hacía la comida un otro lo hacía otro entonces claro y como hacíamos siempre el mismo tipo de comida y él también es un friki de todas estas cosas pues ya nos potenciábamos y eso lo hizo facilísimo al fin y al cabo luego por ejemplo en mi casa me cuesta muchas veces seguirlo porque en mi casa el único vegetariano soy yo entonces se nota muchísimo el entorno como puede llegar a influir el tema que tú has hablado de eso de simultanear actividades es súper clave o sinergizar por ejemplo cuando te vas a dar un paseo que en principio puede ser una tarea poco productiva pero te vas escuchando un podcast como por ejemplo este y entonces a lo mejor pues estás aprendiendo un tema nuevo y yo que sé al fin y al cabo si te pone a pensarlo pues yo que sé que te da un paseo al día pues al final has podido conseguir formación en yo que sé en multitud de áreas que te dé a ti la gana y el trabajo jugar por ejemplo me gusta es muy interesante pues yo también lo hago y me mantengo en flujo o sea trabajo ego y me mantengo en flujo porque mientras estudio yo aplico una técnica la técnica Pomodoro que básicamente si no la conocéis es estudiar en una franja temporal pues puede ser yo que sé yo utilizo entre 25 y 35 minutos depende de lo cansado que esté luego cuando termine ese tiempo descanso 5 minutos y en esos 5 minutos pues trabajo las cosas de CrossFit que más retrasas llevo que por ejemplo es mantenerme en el pino como ha dicho Carlos antes me pongo en la pared y así estoy entrenando la fuerza estoy trabajando la coordinación en esos 5 minutos mientras mi cerebro está descansando del estudio con lo cual también está simultaneando está haciendo un montón de cosas y también pues trabajo la movilidad y yo que sé se pone a suma 5 minutos y 5 minutos y 5 minutos da para muchísimo y al final mejoras por cojones y yo que sé que la verdad que está está súper interesante el tema y os recomiendo hacerla sobre todo porque vuestra productividad estudiando va a dispararse exponencialmente y claro también podríamos hacer fácil o difíciles los hábitos al fin y al cabo porque es lo que hablamos antes del flujo al final podemos hacer que una cosa nos cueste más para que así nos motivemos así como también podemos ponernoslo fácil ¿podrías profundizar en este tema un poco Carlos? si claro lo que queremos hacer en esta fase es que la respuesta que vayamos a dar ese estímulo del que ya hemos hablado puede haber varias respuestas por ejemplo a lo de la pereza podríamos tener la respuesta de comernos una tableta de chocolate podríamos tener la de comernos una manzana o podríamos tener directamente la de no comer o cualquier otra cosa la de ponernos a estudiar directamente entonces se trata de hacer que la respuesta que queremos conseguir sea la más fácil de todas y para esto hay diferentes estrategias y la primera que ahora con las aplicaciones del móvil y todo resulta muy fácil de implementar es la de automatizar las acciones es decir por ejemplo yo vamos a suponer que quiero ahorrar todos los meses 200 euros mucha gente lo que haría sería que coge y que cuando cobra directamente gasta para todo lo que necesite y lo que le sobre al final de mes se lo guarda e intenta que queden 200 euros o más sin embargo una persona que sea preactiva que podemos hablar después si quieres de lo que es lo que haría sería al revés el día que cobra tiene ya programado en su banco una transferencia automática a otra cuenta que vamos a llamar la cuenta de ahorro de esos 200 euros entonces ya sabe sí o sí que no se va a gastar porque se ha pagado a sí mismo primero esos 200 euros esto es algo muy típico de los libros de Kiyosaki y todo eso de economía pero que pero que es muy muy poderoso al final y luego también tenemos por ejemplo otro consejo ya más relacionado con el tema de la alimentación y esto el de planificar la compra para toda la semana y eso lo tendrías que hacer una vez y comprar lo mismo todas las semanas y a lo mejor hacer todos los lunes o que te llegue un recordatorio al móvil por ejemplo y te diga venga compra esto esta es la lista y tienes que comprar lo mismo las mismas cantidades y te va a dar para toda la semana o con el entrenamiento para no tener que tomar decisiones tener ya un excel con todos los pesos y todo lo que tienes que hacer puesto porque al final si tú llegas al entrenamiento sin saber qué hacer por una parte vas a perder mucho tiempo decidiéndolo como nos pasó cuando estuvimos entrenando CrossFit tú y yo que nos tiramos ahí media hora para decidirlo y por otra parte es que te va a resultar más difícil porque ya estás necesitando energía para decidir lo que haces ese día entonces tenlo planificado de antes y simplemente sigue la instrucción otro consejo que para mí para mí es de los mejores en realidad en este sentido es el de pensar en pequeño es decir muchas veces queremos por ejemplo lo que hablábamos antes de hacer el pino o de aprender a hacer más el app y decimos vale voy a entrenar todos los días dos horas a hacer el pino para que me salga te pones cabezón sin embargo si quieres hacer hábitos y piensas en hacer mucho de golpe lo que vas a conseguir es que en tu subconsciente sea un hábito más difícil por ejemplo quieres entrenar y dices vale ahora me voy dos horas al gimnasio eso para tu mente es un mundo sin embargo si tú tienes la mentalidad vale mi objetivo va a ser entrenar cinco veces a la semana pero como mínimo cinco minutos con que haya trabajado el cuerpo cinco minutos al día ya me doy por satisfecho ¿qué va a pasar? que a lo mejor para eso tienes que ir al gimnasio entonces ya que estás allí no van a acabar siendo cinco minutos probablemente sea más además vas a empezar a calentar va a cambiar tu fisiología y esto va a hacer que ya una vez estés caliente te apetezca bastante más hacer el ejercicio y por simple inercia vas a acabar entrenando más y por ejemplo que si un día por cualquier cosa no puedes más de cinco minutos cinco minutos es mejor que nada así que blanco y bien botella esto va a ser positivo siempre es decir todos los hábitos grandes que quieras que quieras tener conviértelos en hábitos pequeños y ya su versión reducida luego ya la demás va a llegar sola yo por ejemplo lo he hecho esto para aprender a hacer el pino que decía después de la clase de crofi todos los días me voy a quedar aquí por lo menos por lo menos tengo que intentar una vez hacer el pino ¿qué pasaba? que lo intentaba una vez me picaba y a lo mejor me tiraba media hora haciendo el pino pues así en dos semanas pasé de no ser capaz de ponerme vertical porque me daba miedo hacerme 10 metros andando entonces yo creo que esto es muy muy positivo y que dándole un poco al coco se puede aplicar en muchos temas por ejemplo en vez de cambiar la dieta entera vamos a cambiar solo el desayuno y poco a poco vamos a ir cambiando más cosas empezar en pequeño y dando pequeños pasos luego lo demás va a ir rodando solo y también pues ya básicamente lo que ya hemos hablado de hacer visible que también está muy relacionado con esto de hacer visible los nuevos estímulos que es por ejemplo tener ya tupper preparado en la nevera o la fruta por ejemplo la sandía y el melón que muchas veces da mucha pereza cortarlo tenerlo ya cortado en taquito y en un tupper en la nevera y de esta forma va a ser más fácil que comamos sandía y melón que si cada vez que queremos comer tenemos que pelarlo y lo de los tupper es importante también porque muchas veces llega a las tantas de la noche y dice ahora ya tienes que poner a cocinar y lo que acabas haciendo es llamarte a la pizza y directamente te saltas la dieta entre comillas porque no me gusta lo de saltarse la dieta entonces si tienes ya algo preparado digamos que no tienes que tomar la decisión solo lo coges lo echas en el plato le pones la tapica esta para que no se manche el microondas lo metes y en 5 minutos estás comiendo y no has tenido que hacer ningún esfuerzo y también te iba a decir algo más pero se me acaba de ir de la mente así que si se me ocurre ahora te lo digo si no ahora mientras te voy diciendo yo cosas se te irá ocurriendo me ha parecido muy curioso lo de por ejemplo esto tenía mucho que ver lo de cuando tú como se llamaba cuando tú haces una actividad y te la pones después de un hábito que ya tenías lo de empaquetamiento de hábitos empaquetamiento de hábitos empaquetamiento de hábitos que a mí por ejemplo eso me pasa a mí me da muchísima pereza hacer abdominales que luego es clave para que tú mejores en crossfit en otro podcast hablaremos ya de la importancia del core pero bueno es muy clave y digo tío me da mucha pereza hacer abdominales porque al final no es un ejercicio super visible como puedes hacerte un snatch pero tiene muchísima importancia y entonces sin saberlo pues yo hacía este empaquetamiento de hábitos decía venga cuando termine el walk como has hecho tú me pongo y hago los abdominales ¿qué pasa? que cuando tú terminas el walk y te pones los abdominales ahí te cuestan más porque estás cansado entonces como que estás dándole un estímulo al cuerpo más porque al fin y al cabo si lo haces abdominales te pones de plancha y estás fresco al final tienes que hacer más tiempo para llegarte a cansar y entonces eso es una forma más de mantenerte en flujo al fin y al cabo o sea yo digo la forma que me viene bien a mí a lo mejor a otra persona le viene bien de hecho yo he notado algo parecido con la alterofilia que a mí como venía de hacer powerlifting me costaba mucho bueno y me cuesta me sigue costando mejorar los ejercicios de alterofilia porque al final como tengo fuerza lo que pasa es que lo hago a lo bruto levanto el peso pero la técnica está en su casa entonces me he dado cuenta de que cuando toca hacer ejercicios de alterofilia dentro de un walk soy capaz de levantar más peso simplemente porque estoy más fatigado y soy mucho más eficiente en los movimientos entonces muchas veces entrenar fatigado puede ayudarte a mejorar la técnica porque no tienes tanta fuerza como tendrías si estás haciendo el ejercicio fresco te está obligando al fin y al cabo a ser más eficiente en el movimiento y también has mencionado antes lo que es ser preactivo y me gustaría que dijeras la diferencia entre ser reactivo entre ser proactivo y entre ser preactivo vale esto lo saqué también del libro de Mario y Luna que ya veo es que ese libro lo vamos a recomendar aquí porque a nivel de hábitos y de digamos planificarte un poco la vida es muy bueno y a ver una persona reactiva sería por ejemplo una persona que tus padres te dicen mira si apruebas todo este año te compramos una bici solo vas a estudiar en realidad en ese caso porque te van a comprar una bici entonces esa persona sería reactiva porque estás reaccionando a lo que a lo que pasa en el exterior si ahora te dicen vale pues no te vamos a comprar la bici es muy probable que tú pierdas ese hábito de estudiar sin embargo una persona proactiva es la persona que no necesita que le compres la bici yo quiero ser médico como en tu caso por ejemplo y dices pues voy a estudiar todos los días porque mi sueño es ser médico y necesito una nota para eso entonces vas a ponerte todos los días a estudiar porque tú tienes una motivación intrínseca y tú lo haces porque sale de ti no porque viene del exterior y luego estaría un nivel más que sería una persona preactiva que en realidad es también proactiva sin embargo la preactiva lo que pasa es que coloca las cosas para que le resulte inevitable hacerlas es decir en el caso este del médico por ejemplo que diga hasta que no haya estudiado una hora hoy o hasta que no me haya estudiado el tema que toca hoy no puedo comer no me puedo salir a la calle entonces va a ser inevitable que lo hagas porque te está obligando de alguna manera o yo que sé un ejemplo muy radical muy extremo quiero entrenar todos los días pues lo que voy a hacer es cuando me vaya a trabajar las llaves de mi casa las voy a dejar en el gimnasio luego voy a ir a trabajar y no puedo volver a mi casa sin haber entrenado porque el entrenador no me las va a dar entonces de esa forma el hábito ya va a ser que no va no va a poder evitarlo porque el entrenador es que directamente no te va a dar las llaves hasta que no haya acabado el entrenamiento eso sería ya una persona preactiva radical del todo y una cosa que sería ser preactivo también que os lo recomiendo que lo hagáis sería el planificarse la semana al fin y al cabo porque cuando tú te planificas la semana y tú tienes en cuenta por ejemplo lo que hablé en la entrevista con Joan Gallardo el tener en cuenta cuáles son tus principios y tus valores al fin y al cabo tú vas haciendo un repaso por tus principios y tus valores de la semana que yo personalmente lo dije utilizo la rueda de la vida cuando yo utilizo esa herramienta me doy cuenta de lo que realmente me importa a mí en la semana y digo vale como a mí me importa a mi pareja pues digo venga voy a quedar un día a la semana como mínimo con mi pareja y digo y analizo la semana y digo vale tal y como lo tengo esta semana a mí me viene bien que sea este día y lo planifico con X días de antelación entonces estoy poniéndomelo fácil para que esas cosas que tienen que suceder que me importan a mí y que van a hacer que mi vida cambia mejor se den entonces el planificarse la semana es una de las cosas que más me han ayudado a mejorar mi vida y lo recomiendo muchísimo como forma de ser preactivo yo supongo que tú también lo utilizarás de forma parecida y de hecho ahora que lo comentas antes comentamos el tema de seleccionar buenos hábitos y de implementarlos poco a poco y esto no hemos hablado del orden en que hay que implementar estos hábitos y aquí podría dar un consejo también que es que ya hemos visto los hábitos que queremos eliminar por así decirlo y hemos visto otros que según nuestras metas nuestros objetivos la persona que queremos ser queremos implementar en nuestra vida pues puede que algunos vayan a ayudarnos más que otros entonces estos van a ser los primeros que vamos a querer implementar ¿cómo lo vamos a hacer? pues al final en la vida vamos a tener que tener claro lo que tú dices nuestros principios y nuestros valores y sobre todo cuáles son las áreas que nos interesan por ejemplo a lo mejor para mí lo más importante es mi salud que creo que debería ser en realidad la salud lo más importante para todo el mundo y actuar consecuentemente con ello porque muchas veces decimos vale no es que para mí lo más importante es mi familia vale pero es que tú no puedes estar con tu familia si no tienes salud entonces la salud está por encima porque si tú no ayudas no estás bien si estás encamado no vas a estar mucho o muy bien con tu familia a lo mejor eso luego a lo mejor los aspectos sociales establecer de cada ámbito de tu vida como has dicho de lo de la rueda de la vida que es lo que nos parece más prioritario es verdad también que esto va a variar porque a lo mejor si ya estás muy sano tienes buenos hábitos de salud puede que tengas que invertir más en otros aspectos como el tema social y va a ir cambiando con el tiempo y después dentro de cada uno de esos ámbitos pues una vez los tenemos ordenados por lo que es nuestra prioridad decir cuáles son las acciones de cada uno de estos ámbitos que me van a dar a mí el 80% de los resultados en la ley de Pareto el 20% de las acciones que me van a dar el 80% de los resultados entonces con eso vamos a formar como una especie de escalera en la que vamos a decir vale este hábito me va a aportar mucho para lo que quiero conseguir ahora pues va a ser el primero que voy a implementar porque va a ser el que más me va a ayudar y de esta forma vamos a poder poco a poco ir subiendo esa escalera e implementando hábitos que igual cada vez nos ayudan menos pero van a seguir ayudándonos y al final se hace una bola de nieve aquí que vamos a conseguir casi cualquier cosa claro y también lo que acabas de comentar tú de la ley de Pareto me parece muy interesante de seleccionar el 20% de hábitos que nos den el 80% porque claro cuando ya tenemos ese 20% bien fijado si me parece bien empezar a explorar ese 80% que puede ser interesante pero claro al principio cuando no tienen las cosas tan claras es lo que le pasa mucho a la gente que pregunta por Instagram que a lo mejor tiene un yo que sé a lo mejor tiene un problema de sobrepeso y empieza a preguntar y la dieta cetogénica y el ayuno intermitente y el entrenamiento por intervalos de un minuto y digo es que estás entrando ya en rendimientos decrecientes o sea empezar a centrarte en ese 80% te está descentrando de lo que sería tu 20% que es empezar a aprender a comer ¿no crees? exacto y de hecho un consejo bueno es que incluso te olvides un poco de ese 80% que no te da apenas resultados porque puede ser más interesante que esos esfuerzos esa energía y ese tiempo la dediques a otro 20% que te vaya a dar el 80% de los resultados en otro ámbito por ejemplo yo una vez he conseguido de salud el 20% que me va a dar el 80% de los resultados pues ¿para qué quiero invertir tantísimo en un 20% salvo que sea que eres un friki como nosotros y quieres llegar a ser el puto amo de la hipertrofia o el puto amo de la prevención de enfermedades o de revertir la diabetes y quieres ganar el premio Nobel pues vale en ese caso si ese es tu propósito en la vida pero si no invierte ese tiempo y esa energía por ejemplo en cuidar más a tu familia en hacer el 20% de cosas que van a hacer que tu familia tenga el 80% o en yo que sé en tu estudio en estudiarte el 20% de cosas de un campo que te van a hacer saber el 80% de lo que es lo más importante al final tener un conocimiento mucho más horizontal además va a hacer que se complementen unas áreas con otras y en realidad sin darte cuenta al aprender cosas importantes de entrenamiento sin darte cuenta vas a aprender también sobre nutrición vas a aprender sobre psicología y vas a aprender sobre hábitos entonces al final todo forma un entramado y poco a poco también sin darte cuenta vas a aprender ese 80% que te da el 20% de otras cosas super interesante y también es verdad que cuando nosotros intentamos incorporar un hábito nuevo es porque buscamos una recompensa que es la fase final de la que hablamos antes ¿tú qué opinas que la recompensa tiene que ser por algo que tú vayas a obtener de fuera o porque sea algo que vaya a conseguir por ti y cómo podrías diferenciarlo y ver cuál se adaptaría más a lo que puede ser nuestro objetivo Carlos? Bueno lo que estás diciendo en realidad es el típico tema de tener un locus de control interno es decir vamos a suponer que yo lo que quiero es el típico ejemplo de las cosas que dependen y no dependen de ti mi objetivo que soy arqueo es dar en el centro de la diana ¿vale? ¿qué depende de mí y qué puedo hacer ahí? ¿puedo entrenar todos los días? ¿puedo contener la respiración? ¿puedo mantenerme lo más firme posible? ¿entrenar mi fuerza para tirar bien del arco? ¿aprender a apuntar? una vez has hecho eso una vez sueltas la flecha puede que venga una ráfaga de viento y todo eso no haya servido de nada entonces hay que asumir que tu meta no es la de dar en el centro de la diana sino que es la de haber entrenado y haber hecho todo lo que depende de ti lo mejor posible al final hay que tener en cuenta que muchas veces decimos que la vida no son matemáticas pero a mí me gusta decir que en realidad las matemáticas son la única ciencia que puede representarlo todo en el mundo el único problema es que no conocemos todas las opciones es decir tú hablas sobre cáncer hablas sobre nutrición hablas sobre entrenamiento todo tendría una ecuación matemática que da las fórmulas exactas por así decirlo el problema es que tiene unas constantes que no conocemos de muchas cosas si podemos aproximarnos mucho porque conocemos las constantes por así decirlo que tienen más valor con constantes me refiero a x igual a 1 por a más 2 por b más 3 por c pues si conocemos las que son más grandes lo que multiplica pues al final estamos conociendo la mayor parte de la ecuación entonces en ese caso tenemos conocimiento sobre un tema pero por ejemplo en el caso del cáncer hay tantas variables y todas afectan tan poco que por mucho que investiguemos por ahora es muy difícil conocer qué es lo que causa el cáncer ¿entiendes lo que te quiero decir? Sí era la regresión lineal por ejemplo los estudios esos que eran los que intentaban ver qué variable independiente eran las que conformaban todas juntas la variable dependiente o básicamente tenía que ver con eso A ver es que a mí me resulta fácil porque yo yo soy ingeniero entonces tengo la mentalidad es básicamente que todo en la vida lo podríamos representar con una fórmula pero esta fórmula no sabemos todos los números de la fórmula si sabemos los más importantes pues podemos más o menos aproximarnos a las cosas pero nunca sabemos la fórmula entera es decir lo que quiero decir que el azar no existe pero sí que podemos hacer que a ver no existe el azar pero sí que existe la probabilidad porque no podemos influir en todas las variables que afectan a algo por ejemplo en el tema de la salud yo puedo hacer ejercicio puedo comer lo mejor posible puedo tomar los mejores suplementos que eso no me va a asegurar que yo nunca voy a enfermar porque siempre va a haber variables que no van a depender de mí o que directamente no conocemos y no sabemos que es algo positivo para nosotros pero puedo maximizar la probabilidad de no enfermarme hasta ahí se ha entendido claro sí recapitulando resumiendo muchísimo resumiendo muchísimo hay una variable hay una variable dependiente que sería la salud y esa variable dependiente se influye de numerosísimas casi infinitas variables independientes pues yo que sé los pensamientos que tengo en la cabeza la comida que me como las horas que descanso y así siga añadiendo siga añadiendo siga añadiendo entonces ¿qué es lo que dice Carlos? que te centres en el 20% de esas variables que componen la ecuación y que te van a dar el 80% de resultados y muy importante que esas 20% de variables dependan de ti que dependan de ti porque al final por ejemplo yo los lo ejemplifico siempre por ejemplo con el tema del MIR yo ahora estoy preparándome el MIR y yo no me puedo concentrar en la nota que va a sacar uno de Barcelona yo me tengo que centrar en mi estudio diario en que yo cumpla la planificación en que yo me estudie los temas que me tengo que estudiar en que yo me haga los esquemas en que haga cantidad de simulacros pero yo no puedo controlar lo que van a sacar los demás ni puedo controlar incluso si voy a aprobar o si voy a suspender el examen yo lo único que puedo es mi hábito de estudio es lo único que que puedo yo controlar y y te darás cuenta que estás siguiendo ese 20% porque en el momento que te empiezas a concentrar en una cosa que no tenga que ver con eso te va a llenar de ansiedad exacto entonces me he enrollado muchísimo y encima lo he explicado con términos de ingeniero que la mitad de la gente no va a entender pero lo que estábamos era en que queremos buscar una recompensa a nuestro hábito y entonces el primer paso para que cuando tenemos un hábito tengamos cierta recompensa es que muchas veces lo que conseguimos con los hábitos no lo vemos de un día para otro sino que lo vemos a largo plazo entonces olvidarnos de ese largo plazo que ya llegará y tener como meta el propio hábito es decir por ejemplo yo quiero ganar seguidores en Instagram que es algo que no depende para nada de mí y para ello me pongo el hábito de subir una imagen aportando algo todos los días pues el hábito es crear esa imagen y subirla y la meta sería la de ganar a lo mejor llegar a 100.000 seguidores por decir algo pues para mí la meta no es llegar a 100.000 seguidores para mí la meta es subir una infografía hoy hasta ahí el partido a partido del Cholo Simeone así se entiende mejor luego si simplemente eso como en realidad tu cuerpo o tú no estás percibiendo que recibe un premio aunque en este caso sí porque a lo mejor recibe mucho lo que se trata es de que tú tengas algo que tu cuerpo perciba un premio que muchas veces esto es bastante difícil y pueden pero el premio es que a veces puede ser incluso cosas súper absurdas por ejemplo simplemente tener una lista de tareas y el hecho de tachear la tarea una vez la he hecho eso es un premio para mucha gente aunque aquí habría que tener bastante cuidado porque muchas veces lo que vamos a hacer es apuntar muchas tareas tontas que están en el 80% de tareas que nos van a dar solo el 20% de los resultados y vamos a perder mucho tiempo en ellas porque nos están dando esos premios entre comillas de tacharlas pero en realidad no estamos avanzando hacia nuestro objetivo entonces vamos a centrarnos en apuntar tareas que de verdad nos acerquen a nuestro objetivo y una vez las tachemos va a ser bastante satisfactorio y también en vez de tacharlas puede que esto no te estimule una técnica por ejemplo que yo he aplicado es tener un bote y echarle a lo mejor cada vez que hago algo una canica entonces cuando vas viendo que se va llenando el bote de canica te va motivando bastante porque dices hostias es que ya he llenado un punto bote entero de canicas por hacer algo todos los días y eso parecen tonterías pero te pueden te pueden venir bien otro tipo de recompensa por ejemplo puede ser que si quieres dejar el tabaco y hasta ahora todos los días te estabas comprando un paquete de tabaco te estás gastando cuatro euros dices vale mi premio va a ser que voy a hacer un crucero entonces cada día que no te compras el paquete de tabaco esos cuatro euros los vas a meter en una hucha y cuando acabe el año vas a coger con todo ese dinero que al final junta bastante con cuatro euros diarios y dices pues me voy a hacer el crucero de mis sueños entonces cada vez que eso vas a pensar hostia estoy un paso más cerca de hacer el crucero porque si no tienes dinero al final no lo vas a hacer y otra forma de premiarte sería el de concederte de vez en cuando un capricho antes hablábamos por ejemplo del tema del empaquetamiento de hábitos de coger un hábito bueno y añadir otro hábito bueno justo después para que lo asocie y de esta forma como que tenga el primer hábito como estímulo para el segundo pues en este caso vamos a tener otro tercer hábito o otra tercera acción como recompensa por ejemplo después de entrenar voy solo después de entrenar voy a ver un capítulo de mi serie favorita pues a lo mejor dices hostia mientras descanso después es que me lo paso de puta madre viendo Narcos o viendo la serie que quieras entonces esto de enlazar con algo que ya te guste pero que siempre sea después de eso y no lo hagas en otro momento importante eso también va a ser algo positivo y por último también me gustaría hablar de otro concepto que es del libro de Nassim Taleb de Skin in the Game que significa más o menos jugarse el pellejo que básicamente lo que quiere decir es que te juegues algo es decir hemos hablado hasta ahora de que cuando haces un hábito como recompensas consigas algo ahora estoy hablando de que no pierdas algo por ejemplo esto lo vemos mucho una persona puede que a lo mejor sepa perfectamente cómo llevar su dieta sepa perfectamente cómo entrenar pero el hecho de hacerlo el mismo no siente que está invirtiendo algo y entonces no lleva a cabo los hábitos que tiene que llevar aunque sabe cuáles son esos hábitos sin embargo si yo ahora cojo y pago a un entrenador como he pagado 30 euros o 40 o 50 o 60 que de hecho el precio va a hacer que sea más poderoso esto por eso a veces puede ser bueno contratar un entrenador más caro puede decir vale es que estoy pagando 100 euros no voy a fallar ahora tengo que hacerlo porque es que me estoy dejando 100 euros en esto todos los meses y si no hago la dieta estoy tirando 100 euros a la basura todos los meses de hecho aquí en Sevilla me he enterado yo de que había un hipnotizado que hipnotizaba a la gente y dejaba de fumar y eso era básicamente por el precio por el barato precio de 200 o 300 euros y yo me pregunto la gente deja de fumar porque le han hipnotizado o deja de fumar porque ha pagado 200 euros y dice me cago en la puta es decir que ponga algo en juego y de esta forma por la propia ley del costo hundido que básicamente lo que nos quiere decir es que cuando ha invertido algo te cuesta más abandonarlo por ejemplo cuando llevas muchos años con una pareja te cuesta dejarla porque dices llevo tanto tiempo con esta chavala que ahora me resulta muy difícil dejarla porque ya que he invertido tanto en ella y hemos luchado tanto por esto como lo vamos a dejar ahora o con el hecho de una carrera llevo 4 años estudiando como la voy a dejar ahora en el último año sientes como que tienes que seguir invirtiendo simplemente porque ya invertí y esto lo podemos utilizar a nuestro favor para crear hábitos lo podemos hacer con lo que digo de contratar un entrenador lo podemos hacer apostando algo con nuestro amigo que por ejemplo le diga mira me apuesto lo que sea a que voy a entrenar 5 días a la semana ya la siguiente me voy a apostar a otra cosa pero así va generando el hábito luego también pues puedes hacerlo haciendo un compromiso público es decir pones en Instagram de aquí al día no sé qué voy a llevar esta dieta y voy a colgar aquí los resultados sean cuales sean pues a lo mejor simplemente por el hecho de verte en ridículo de que no has cumplido con tu objetivo vas a seguir mucho más los hábitos que te van a llevar a cumplir con tu objetivo que si no hubieras hecho esa publicación claro también yo personalmente me parecen todas muy bien obviamente pero me gustan precisamente más las recompensas que sean digamos que tenga que ver más contigo porque esas digamos son recompensas un poco más reactivas dentro del ejemplo que dimos antes del niño que aprueba porque los padres le compran la bici básicamente no es para a ver si me lo explico no es para que los demás te vean conseguir algo sino que tú lo consigas porque ese valor es bueno para ti y lo hagas simplemente por eso porque es una motivación intrínseca al final como hemos hablado y me ha parecido también curioso que elijas tú digamos esa recompensa que depende de ti por ejemplo a mí me pasa con el tema de los likes me pasó en su momento que obviamente estaba teniendo estaba teniendo poco impacto en Instagram y de hecho sigo teniendo poquísimo para tener 17.000 seguidores que básicamente a mí me da igual pero yo desde que empecé a fijarme más en los posts que yo subía que en los seguidores que me seguían automáticamente era como ¡puf! ¡qué puta liberación tío! porque yo me centraba ya en aportar y aportar depende de mí no depende de mí ni quién me siga ni quién me dé like ni quién me dé un follow eso es que me da igual yo quiero este canal para que entre otras cosas para que me sigan por la persona que yo soy y por lo que yo aporto no quiero vender un falso personaje al fin y al cabo así que si la gente me tiene que dejar de seguir pues que me deje de seguir me deje de seguir me importa tres cojones pero sí el que se quede será bien recibido me parece total tú al final dejas ahí lo que tienes que aportar y que sea la persona quien decida si lo quiere o no lo quiere a ti te tiene que dar igual exactamente lo mismo en las relaciones sociales por ejemplo yo soy lo que soy y no voy a mostrarme porque tú seas de otra forma de otra forma yo sabes lo que te quiero decir es decir a mí a lo mejor me gusta el flamenco y ahora mismo estoy conociendo a una chavala y es que odia el flamenco yo no le voy a decir que a mí no me gusta el flamenco le voy a decir que sí me gusta y si ella quiere quedarse conmigo va a ser por quién soy no porque yo esté fingiendo otra cosa exactamente exactamente y al final es que decir lo contrario sería mentirte a ti mismo al fin y al cabo y eso debería ser al final es una honestidad brutal contigo mismo y con los demás y si la gente se tiene que enterar que me cepillo los dientes mientras me ducho que lo sepan o de que te duchas sin jabón es verdad me ducho sin jabón probarlo no pasa nada a uno no huele mal tienes que hacer un podcast sobre eso tendría que investigar un poquillo primero pero el tema de la microbiota cutánea por lo visto parece que los jabones típicos comerciales que venden no son muy recomendables tienen temas de parabenos y eso se lo escuché a Sergio Fernández que él lo hacía también y dije coño lo he probado yo también y al final lo peor que te puede pasar es que huelan mal y no huele mal y no te ha pasado no por ahora no pues vaya y no sé yo la verdad que lo recomiendo porque al final es como yo que sé nos han metido en realmente llevamos toda la vida pensando tenemos que ducharnos con jabón ¿por qué? de hecho ahora que estamos hablando de hábitos y de recompensas me gustaría hablar de dos ejemplos que son precisamente con el jabón y con la pasta de dientes que en realidad las primeras empresas que crearon pasta de dientes no tú ahora mismo cuando cuando te lavas los dientes después sientes como esa sensación de frescor como un poco de de un sabor así como ácido ¿no? digamos un poco sin embargo las primeras pastas de dientes no eran así pero precisamente por eso no se implementó en los en los compradores el hábito de lavarse los dientes sin embargo llegó una empresa cogió lecho creo que fue ácido cítrico para que cuando acabes de lavarte los dientes te dé esa sensación de frescor y de limpio y porque tenían esa recompensa se creó el hábito ya en la gente de lavarse los dientes y es que con el jabón pasa exactamente igual porque no es necesario que el jabón haga espuma sino que es para tener esa sensación de limpieza el tema de la espuma entonces se crean jabones que hagan espuma simplemente por eso también bueno también ya que estamos digo que el tema del flúor tengo mis dudas porque por lo visto le pregunté a un chava que era dentista me dijo que el flúor solamente de la pasta de dientes era bueno pero solamente si llegaba por vía digamos arterial a los dientes que digamos aplicada de forma tópica por lo visto no era igual o no sé qué vaya esto no me ha caído mucho caso era solamente una curiosidad vaya pero que el tema de la pasta de dientes el tema producto de limpieza es una cosa que no sé yo me la cuestiono un poco pero tampoco me ha caído mucho caso en eso al final al final como en todo seguro que hay algo de negocio claro pero bueno profundizando siguiendo con el tema de los hábitos ya hemos dado básicamente un repaso a la fase de lo de instaurar un hábito y ahora pues bueno llegaríamos a una fase de cómo prolongamos esa fase de mantener un hábito en la vida ya sabemos las fases que hay de establecer un hábito y ahora cómo lo podemos mantener a largo plazo Carlos pues esto es lo más fácil lo más fácil del mundo y lo más difícil al mismo tiempo porque simplemente se trata de tiempo es decir al principio nos cuesta mucho seguir el hábito luego nos cuesta ya un poco menos el tercer día un poquito menos y cuando llevas un año haciéndolo es que directamente antes que para ti lo normal era comer todos los viernes pizza llevas un año entero comiendo ensalada de garbanzo y para ti lo normal es comer ensalada de garbanzo ves a tu vecino que está pidiendo una pizza y dices pero cómo piden pizza los viernes los locos esto y al final se te convierte en lo normal entonces la primera clave básicamente es el tiempo perseverar exacto es seguir hasta que se convierta en lo normal y cada vez te cueste menos energía y luego por otra parte también el entorno considero que es bastante importante que te rodees de gente que tenga tus mismos principios tus mismos ideales tus mismos objetivos porque al final lo que tú has dicho antes si todo el mundo hacéis lo mismo no solamente te refuerzas tú con tus propios hábitos sino que también con los resultados de tu gente con las cosas que van a hacer ellos que igual tú no habías tenido en cuenta pero también lo puedes mejorar va a ser mucho más fácil que implementes esos hábitos que si tú eres el único en tu casa y están todos los demás al lado tuyo comiendo pizza mientras tú te tienes que comer una ensalada por decirte algún ejemplo y en relación con de mejorar tu entorno puede parecer muy difícil pero es verdad más adelante hablaremos un poco sobre si se puede cambiar a la gente que te rodea pero ahora cómo conocer a gente un poco más que esté en tu dinámica y por una parte tienes las redes sociales que recomiendo a todo el mundo que no se cierre que aunque la gente de las redes sociales muchas veces puedan parecer desconocidos yo gracias a Instagram por ejemplo tengo muchísimos amigos que tienen un estilo de vida parecido al mío y que me aportan muchísimo y por otra parte lo que hablábamos antes de que seas fiel a ti mismo y lo que seas lo practiques es decir si yo me gusta comer bien no porque me vaya con gente que no come bien voy a dejar de hacerlo con comer bien me refiero a comer saludable es decir voy a seguir comiendo saludable porque al final cuando haya una persona que coma saludable también en ese grupo va a sentirse identificado y se va a venir conmigo entonces el concepto sería que atrae un poco lo que eres si yo soy deportista y como saludable va a ser mucho más fácil que si soy fiel a eso se junte conmigo gente que también es deportista y también come saludable sin embargo si acabo cayendo en los hábitos de mis amigos que están todo el día fumando porros y están comiendo hamburguesas pues va a ser más fácil que se venga conmigo gente que fuma porros y coma hamburguesas a veces es duro porque tienes que salirte un poco de lo normal en tu ámbito pero al final a largo plazo va a hacer que tu entorno sea mucho más productivo y me parece también curioso porque por ejemplo así nos conocimos tú y yo que para quien no lo sepa pues yo desde que empecé con esto con el tema de las redes sociales y eso pues yo conocí a Carlos por redes de ahí pues ya empezamos con el tema de los podcast y al final pues dije coño me voy a Sevilla y les conozco a él y a Ale ¿sabes? y al final pues fui para allá al final redes sociales pues puede ser un tema de unión entre personas que os gustan los mismos temas y no tiene por qué ser eso de como hablé el otro día con Joan Gallardo que los niños están muy agilipollados perdidos con el puto móvil la verdad y claro eso al final pues os recomiendo a todos que uséis las redes sociales como para lo que realmente es pues al final pues encontrar grupos que fomenten lo que realmente vosotros queráis ser y os juntéis con ellos y hablando de hablando de esto también por ejemplo ya con el podemos meter incluso con el tema de ligar cuando queráis ligar yo antes de esto pasaba o sea ya Mario Luna te quiero cuando queráis ligar lo que sea en vez de cañar por Instagram básicamente invitar a las chavalas o a los chavales a hacer algo que vosotros haríais igualmente es que esa es la clave de todo primero para que te conozcan como tú eres y segundo porque así no eres tan invasivo a la hora de quedar con alguien como por ejemplo cuando yo quiero conocer a una persona como por ejemplo cuando os conocí a vosotros y digo y yo pues me voy a Sevilla y vamos a hacer algo que hiciéramos igualmente aunque yo no fuera y lo puedo entrenar y al final pues tienes que buscar pues ese tipo de de cosas y al final pues no sé me parece súper curioso buen consejo ese ya aquí dando hasta consejos de ligar y todo hombre es que al final es lo que te digo el conocimiento horizontal al final hace que todo se relacione y sabiendo un poquito de todo aumenta el conocimiento de un montoncito aumenta en otro sabes lo que te quiero decir si cada si cada tema digamos que es un montoncito de piedras por así decirlo echando piedras en uno indirectamente estás echando en el otro claro y bueno Carlos como ya hemos hablado de cómo intentar asentar ese hábito en la vida el hábito que sea ¿cómo podemos evitar recaer en un mal hábito? a ver primero te quiero hacer una pregunta ¿qué es recaer en un mal hábito? vale recaer tú has dejado de fumar vale pues yo que sé vamos a suponer que lleva tres días sin fumar y ahora el cuarto día te enciende un cigarro y ya te engancha y te acaba un paquete eso sería recaer bueno al menos la acepción en ese caso es que todavía todavía no has cambiado el hábito directamente porque no te sale automático no fumar porque lleva solo tres días y por otra parte estás diciendo que vuelve a engancharte es decir que te fumas ese paquete y no se queda ahí sino que sigues fumando después los días siguientes entonces en ese caso has recaído en el hábito pero por ejemplo con el tema de la dieta o del entrenamiento porque faltas un día un gimnasio no estás recayendo en un mal hábito o porque un día te comas una pizza no estás recayendo en un mal hábito tu hábito sigue siendo lo que haces la mayor parte del tiempo entonces a mí me gusta mucho hablar de de la regla de los dos días por ejemplo si mi hábito que me he propuesto es el de entrenar de lunes a viernes todos los días durante todo el año por decir algo pues que un día falle no pasa nada pero voy a intentar no fallar dos días seguidos por decirte algo o con la dieta vale voy a voy a intentar seguir una dieta contando macro o lo que tú quieras hacer durante todos los días de la semana y a lo mejor hay un día que no cuento macro vale pero no va a haber dos días seguidos entonces eso creo que es una clave en plan intentar no juntar más de dos días más de un día seguido en el que en el que falle en un hábito por así decirlo claro y entonces bueno también cuentas de recordar de cómo te sientes cuando cuando vuelve a recaer digamos recaer lo que hemos estado hablando de cuando vuelve cuando vuelve digamos recordar lo mal que te sentías en el momento que hacía eso también puede como disuadirte de de volver a practicar ¿no? bueno más bien esto yo lo veo como para evitar la tentación o para solucionar y esto hay muchos consejos para solucionar o digamos vender las tentaciones que uno de ellos es lo que dices que es si por ejemplo la tentación es un alimento que te cuesta mucho controlarte con él pues cuando aparezca esa tentación por ejemplo vaya a un restaurante y tengas que decidir entre pedirte una carne con verdura asada o una pizza y no quieras comer la pizza porque estés en un periodo en el que estás en déficit o cualquier motivo pues piensa vale el sabor de la pizza está de puta madre pero ¿cómo me voy a sentir después cuando recuerde que he fallado al hábito que me había propuesto y que no he sido fiel a mí mismo por así decirlo y ¿cómo me voy a sentir en el caso contrario? en el caso de que pida la carne con los vegetales ¿me voy a sentir con hambre? probablemente no ¿me voy a sentir satisfecho porque he cumplido con el hábito que me había propuesto? ¿he sido fiel a mí mismo? probablemente sí entonces eso va a reforzar que tome una buena decisión luego hay también más estrategias en relación con vencer las tentaciones como puede ser la de simplificar la propia tentación es decir si por ejemplo yo voy a a un restaurante lo mismo y veo que en el postre por ejemplo el otro día fui a un sitio que te ponían unos es verdad que lo probé pero porque en ese caso quería probarlo vaya te ponían unos batidos que eran una copa de batidos y en lo alto una tarta con un trozo de XK o de Kinder vamos una locura de mil calorías de postre y en realidad una forma de vencer la tentación de pedirte eso es decir en realidad no es para tanto es que es un poco de batido y una tarta que son dos postres que independientemente lo he tomado ya doscientas veces pues la típica tarta de zanahoria y el típico y el típico helado de vainilla hecho batido pues tampoco me va a aportar nada nuevo me bastaría con la mitad de cada uno para probarlo un poco y ya está y decir esto incluso decirlo en voz alta o decir vale esta pizza esta pizza en verdad no tiene nada es una masa normalilla y a la que le han echado un poco de tomate y le han echado un poco de queso encima eso al final decirlo en voz alta va a hacer como que digas pues no es para tanto tampoco tenía tanta gana yo de esto y también reconocer que el deseo es insaciable es decir yo cuando voy a una heladería siempre tienen tres tamaños de lado el pequeño el mediano y el grande y te dan ganas a veces de pedirte el más grande pero cuando me pido el pequeño ¿sabes lo que me pasa? que me quedo con ganas de más pero es que cuando me pido el grande también me quedo con ganas de más entonces si sabemos esto antes de pedir pues es más probable o que pida el pequeño que va a tener menos impacto al final en tu hábito y en tu objetivo calóricamente al menos o que directamente no lo pida incluso porque dices vale es que aunque me lo coma va a seguir voy a seguir teniendo ganas entonces ¿para qué me lo voy a pedir? y luego por último es que no siempre tenemos que evitar las tentaciones que no está mal darse un capricho de vez en cuando y esto va a reforzar los buenos hábitos que tenemos porque si piensas que hay algo que no lo vas a poder hacer nunca más como me pasaba a mí cuando he contado antes de que estaba con una dieta muy estricta y veía las pastelerías y decía hostia es que esto no lo voy a poder yo comer nunca más si quiero mantener estos abdominales si piensas así el día que te comas la tarta es que no te vas a comer un trozo es que te vas a comer la tarta entera entonces darse de vez en cuando el caprichito de una pequeña dosis de esa tentación es bueno porque al final va a hacer que inconscientemente no te canses tanto de lo que estás haciendo de vez en cuando te da un capricho y va a ser mucho más fácil seguir esos hábitos a largo plazo claro y ahí por ejemplo también entraría la típica estrategia de compartir postre al fin y al cabo si simplificas la tentación y dices bueno el brownie ese al final que un trozo que le han echado sirope por encima la masita y que sabe a chocolate dices vale te lo simplifica y dices vale pues a eso pues no me importa compartirlo al final te has metido la mitad de calorías que te podría haber metido y al fin y al cabo pues dentro calóricamente al menos como tú has dicho impacta muchísimo menos tu objetivo y lo que tú quieres al final es probarlo tampoco porque eres insaciable y además ya sabemos que ese tipo de productos están destinados a eso a inhibir nuestros mecanismos de saciedad y que podemos estar comiéndolo continuamente y claro bueno el tema de compartir postre tampoco he descubierto América pero vaya pero luego a la gente le cuesta que también ya que estamos dando hábitos como ejemplo también también creo que puede servir y una pregunta Carlos esta ya quizás creo que puede ser la más la más complicada de todas pero ¿se puede influir en los hábitos de los demás? a ver poder se puede otra cosa es que sea fácil o difícil si es una persona que está dispuesta a cambiar y a y a mejorar su hábito obviamente sí por eso no funcionan a nosotros las redes sociales y hay gente que nos hace preguntas y que de vez en cuando nos mandan mensajes dándonos las gracias o nos mandan una foto suya de decir hostia gracias a tus consejos he perdido 60 kilos pero ¿por qué? porque esa persona ya tenía una motivación intrínseca sin embargo si a ti llega y tienes a tu padre o tu madre que come mal no se mueve y tú te pones a insistirle con que coma mejor y se mueva es como cuando a los niños le dicen que tienen que estudiar y encima que tienen que estudiar cosas que no le gustan que va a ser va a causarle incluso más repulsión y va a ser muy difícil que cambien en esos hábitos tú puedes dar consejos cuando te los pregunten pero mi consejo es que no no insista sino que simplemente con tu ejemplo sea la forma en la que va en la que va a influir en los hábitos de los demás ¿por qué? porque por una parte ya que hemos hablado de postres si yo voy contigo hoy a cenar y tú te pides un postre yo me puedo pedir un postre y me da igual porque digo vale es que él se la ha pedido pero si tú vas a pedir un postre y digo yo no yo no quiero postre tú en cierto modo vas a decir hostia que el cabrón no se ha pedido postre y yo aquí comiendo solo como un gordo no sé qué al final en ese caso estaría yo con mi ejemplo mejorando un poco tu hábito porque a lo mejor la próxima vez vas a decir hostia este no se va a pedir postre pues yo tampoco de hecho yo por ejemplo no he conseguido que mi madre entrene un día conseguí que hiciese 20 sentadillas que algo es algo pero sí que conseguí que antes casi toda la comida la hacía frita y ahora por lo menos cuando son cosas fritas en plan que hace algún rebozado o algo lo hace en el horno sin utilizar aceite claro que ya es algo que mejora y de vez en cuando veo que ha comprado algunos alimentos más recomendables que otros gracias al ejemplo que yo le he dado en cierto modo y qué más podríamos decir de cambiar hábitos de los demás yo creo que poco más al final la información que sea suficiente y sobre todo el ejemplo cuando es alguien que no quiere que no quiere cambiar por sí solo yo añadiría aquí por ejemplo una estrategia que dice mucho Rafael Santandré o en sus libros que es sugerir siempre las cosas y nunca imponerlas por ejemplo sugerirla a ver esto puede sonar muy hierbas pero puede decir yo qué sé por ejemplo quieres que por poner que tus padres entrenen bueno mamá yo te voy a querer mucho hagas lo que hagas te voy a querer siempre pero si ya hiciera yo qué sé 50 sentadillas ya te querría muchísimo más y así como por ejemplo estás como dándole ese impulso y decir ah mira me va a querer más aunque no la hagas me va a querer pero si la hago me va a querer más ¿sabes? es como si estás dándole ese incentivo que esa persona la quiera hacer siempre sugiriéndoselo o a lo mejor yo qué sé con tu pareja dice mira eres una pareja 10 te quiero muchísimo pero ya sería para 12 si a lo mejor hiciera esto ¿sabes? entonces ya como que le estás dando esa motivación y no la estás obligando sino que es una cosa que esa persona quiere hacer porque ella quiere sí de hecho este verano estuve yo en casa de mis padres y me di cuenta de que mi padre todos los días después de comer se comía un helado y yo pensaba hostia que como a él prefiero que no se coma el helado porque tampoco es que esté sobrado de salud y digo voy a intentar hacer algo para que no se lo coma al principio probé con regañarle y le decía papá que te estás comiendo un helado todos los días no me digas que comes bien y él su respuesta siempre era esto es la excepción esto es solo hoy pero al día siguiente volví a hacerlo es decir la excepción por los cojones entonces llegué y dije ¿qué puedo hacer para que no se coma el helado? y cogí y antes de que sacara el helado saqué el melón me corté una raja y le dije ¿quieres? y directamente con hacer eso no se comió el helado y se comió el melón si haces eso repetidamente al final puede que acabe cambiando el hábito del helado por el del melón joder que curioso y al final está dulcecito también el melón casi igual que el helado sí, sí casi lo mismo otra cosilla también en relación a cambiar a los demás es que en realidad esto lo hablamos mucho cuando quedamos porque al final como tú eres vegano tú mismo me acuerdo que íbamos a un restaurante vegano y es que una sola persona puede hacer que cambie incluso la sociedad en general porque por ejemplo aquel día quedamos a lo mejor 10 personas y había 2 eran 2 veganos entonces teníamos por huevos que elegí un restaurante donde hubiese opciones veganas entonces ¿qué pasa? que si yo tengo un restaurante y quiero que vengan grupos en los que hay veganos pues voy a tener opciones veganas porque si no cuando haya una sola persona en un grupo que sea vegana no va a venir ese grupo y estoy perdiendo ya a 10 personas por eso entonces quiero que nos den lo que quiero enfatizar con esto es que simplemente con que una persona cambie su hábito o que se comprometa con alguna causa va a tener mucho más impacto en la sociedad de lo que creemos yo al final siempre digo que influimos más con lo que ponemos con la lista de la compra o con dónde invertimos el dinero o con lo que hacemos en el día a día en general que con el voto que damos en las elecciones cada 4 años que al final eso no tiene casi ningún impacto y al final como al final siempre nos estamos juntando con personas hay personas que obviamente también van a tener malos hábitos que no nos gustan y que no a lo mejor no podemos hacer nada por elegirlo por ejemplo un amigo nuestro que tiene un amigo yo que sé que fuma y al final te tienes que juntar con esa persona aunque a ti no te termine de molar ¿cómo podemos hacer para no para no contaminarnos de los malos hábitos de los demás? Vale aquí primero es tener convicción de lo que queremos y de lo que tenemos que hacer para lo que queremos conseguir es decir lo que hablábamos antes de tener claro nuestros principios y nuestros valores y yo tengo claro que para mí lo más importante en mi salud difícilmente se me va a pasar por la cabeza empezar a fumar de hecho es que cuando por ejemplo yo no bebo cerveza y siempre me dice la gente eso es que tienes que beber cerveza porque no la has probado suficiente y por eso no te gusta y digo es que no soy tan gilipollas para ponerme a beber cerveza que no me gusta y que sé que es mala es que no tiene ni pie ni cabeza eso entonces por una parte no dejarte llevar porque en la adolescencia a veces por ejemplo somos muy influenciables y simplemente por ser más guay adquirimos hábitos que en realidad al principio no nos gusta como puede ser el caso de fumar o de la cerveza luego también lo que hablábamos antes de distinguir lo que depende de ti y lo que no depende de ti y los hábitos de los demás no dependen de ti pero tú sí puedes controlar lo que haces o dejas de hacer entonces no porque tú te pidas una hamburguesa o porque tú te pidas un postre yo tengo que pedírmelo yo tengo claro mi objetivo como he dicho entonces no voy a pedirme ese postre porque ahora mismo estoy perdiendo gasa o porque quiero cuidar mi salud o porque me comí ya otro postre ayer y no quiero fallar dos días seguidos en el hábito y luego también lo que hablaba al principio de que tu entorno te afecta pero es que si tú caes una vez que cuando te digan un día es un día no pasa nada porque te comas esta tarta que no se te van a borrar los abdominales y te la comes pues al final lo que pasa que al día siguiente te lo van a decir otra vez dice ¿por qué el otro día sí y hoy no? y cada vez vas a incentivar que te que te insistas entonces tenés claro eso y ser un poco fuerte al final a veces va a ser un poco difícil pero tú le tienes que expresar al final que lo que te hace feliz a ti es una cosa y no lo fácil o lo que a ellos les parece lo fácil porque quizás para ti ya sea incluso fácil decir que no a ciertas a ciertas cosas claro y que si te salta algo que sea cuando tú lo decidas no cuando los demás te impongan por la típica presión social al fin y al cabo que es de lo que se trata de tener muy claro lo que tú quieres y por ejemplo a mí me recuerdo que hace un par de años cuando yo me enteré que el ayuno intermitente existía que ya existía de antes pero bueno como yo empecé esto hace dos o tres años pues entonces yo me enteré que ayuno intermitente existía que Power Explosive estaba subiendo vídeos de ayuno intermitente y dije ¡buah! esto es la puta hostia porque yo hasta ahora siempre había desayunado porque esto era lo mejor del mundo pues voy a probarlo y entonces le digo a mi madre mamá voy a hacer ayuno intermitente que esto está demostrado que no sé qué no sé cuánto y me dice pero eso cómo va a ser así que te va como te va a ir a clase sin haber comido porque es que te va a dar o no sé qué y claro al principio pues se mostraba un poco pues con desconfianza con lo que yo le decía que eso sí tú puedes estudiar medicina pero tu madre va a ser tu madre siempre ¿sabes? y claro pues entonces yo al final conforme lo fui haciendo ella vio que no me pasaba nada que yo estaba bien y eso pues ya poco a poco pues empezó ella ya a confiar en el tema y al final pues se acostumbró y curiosamente como ella está estudiando francés ella se estudió el ayuno intermitente en el francés y me dice ¡oye Víctor! ¿sabes que la restricción calórica es buena porque no sé qué? digo mamá te lo estaba diciendo con ayuno intermitente y no me hiciste caso ahora que te lo has estudiado en el francés me haces caso ¿no? y para que veas que al final llegamos a nuestras mejores conclusiones por nosotros mismos que por lo que al final veamos de los demás pero que también es importante tener ese ejemplo me ha parecido graciosa la anécdota así que bueno Carlos creo que le hemos dado un pedazo de repaso a todo esto hemos dado un montón de tips de píldoras para que la gente las pueda ir adoptando y cómo ir adoptando secuencialmente así que como hemos dicho tantas cosas ¿qué sería el pareto de lo que has dicho? lo más importante el 20% de cositas que sería el 80% de esta charla yo creo que lo más importante de todo es que si te tienes que centrar en unos hábitos o en cualquier cosa en la vida que le dé importancia únicamente a lo que dependa en cierto grado de ti y lo que no dependa de ti ignóralo como si no existiese y además de que dependa de ti que sea importante es decir lo que hemos hablado que sea del 20% de un campo que te va a dar el 80% resultado yo creo que esa es una máxima que se aplica prácticamente a todos los ámbitos de la vida es centrarte en lo que depende de ti y es importante y que en mi caso por lo menos es de lo que más me ha beneficiado porque te hace que no le prestes atención a cosas insignificantes sobre todo y que centralice y focalice mucho mejor tu energía y tu tiempo claro porque por ejemplo claro aquí el típico ejemplo de es que el gobierno y los pactos del PSOE y de Podemos son súper importantes pero bueno dependen de ti en algo ¿sabes? el clásico ejemplo no me gusta el color de esta pared puedes hacer eso y sentarte en el sofá o puedes decir no me gusta el color de la pared voy a ir a a la tienda de pintura voy a comprar pintura roja que me gusta más y voy a pintarla hay que tener claro que si es que actúes en ello y si no te importa ignóralo si no te importa o si no puedes hacer nada con ello ignóralo cambia lo que puedas cambiar exactamente y ¿qué libro qué autores qué qué bibliografía nos aportarías para para poder profundizar Carlos? sobre hábitos o sobre cualquier temática sobre hábitos cualquier temática que a ti te haya servido te haya interesado pueda ayudar vale te voy a decir te podría decir muchísimo en verdad ya hemos hablado bastante sobre durante la entrevista de el de psicología del éxito de Mario Luna a nivel de rollo personal y entender muchas cosas que nos van a hacer más fácil cumplir nuestros objetivos lo considero una obra maestra creo que tenía mil y pico páginas yo hace ya bastante que me lo leí pero es un libro que a tope es un libro que recomiendo totalmente sobre psicología me gusta mucho el de pensar rápido pensar despacio de Daniel Carnegie o algo así ese libro es el Carnegie es algo de economía el de influir en las personas y eso pero ese libro es muy repetitivo a mí no me a mí no me terminó de gustar luego también es verdad que lo de los libros no me gusta recomendar así de forma general porque más bien depende de qué quieres aprender y cuál es tu nivel entonces dependiendo de eso te recomendaría unos libros otros por ejemplo sobre inversión en bolsa también he leído bastante y te podría recomendar por ejemplo el pequeño libro que genera riqueza o bafetología como de Warren Buffett no lo ha escrito Buffett pero ese libro para iniciarse lo considero bastante bueno eso de inversión en bolsa vale vale tú sigue tú sigue o sobre economía también los típicos de padre rico padre pobre y ese tipo de Kiyosaki o también libros sobre nutrición y todo esto que me gustan mucho si tienes ya algo de nivel por ejemplo el del cerebro obeso de Luis Jiménez me gusta mucho el de lo que dice la ciencia para adelgazar también es muy bueno en general los libros de Luis Jiménez son bastante recomendables y luego ya pues los más famosos de si quieres empezar de mi dieta cogea mi dieta ya no cogea el de Carlos Ríos de come comida real ese es muy bueno la verdad aquí algunos libros así también interesantes el de fitness revolucionario el de no me acuerdo ahora mismo el nombre pero ese para tener un concepto básico de la salud de todos los aspectos es muy bueno salud salvaje que se llamaba creo eso salud salvaje eso es no me acordaba del nombre específico que más libros te puedo recomendar yo creo que con eso tenemos bastante si quieres de nutrición de entrenamiento quizás no has dicho ah bueno de entrenamiento si lo que quieres si lo que te interesa es la hipertrofia el de las pirámides las pirámides de la nutrición tanto las de la nutrición como la del entrenamiento lo considero una de las bases si quieres empezar a aprender sobre nutrición o sobre entrenamiento de fuerza y hipertrofia empieza por ahí perfecto pues bueno Carlos hasta aquí la entrevista y donde podrían encontrarte y donde podrían escuchar tus redes sociales bueno ya ya lo he dicho al principio que sería en mi instagram que es fitmanpower todo junto porque no se pueden poner espacio en el nombre más que nada luego también en mi propio podcast que es fitmanpower y luego pone entrenamiento salud nutrición también tengo otro podcast con Alex Carrasco que sé que también lo vas a entrevistar que el de el rincón metabólico donde hablamos un poco de crossfit tú de hecho saliste allí y que es un poco más de cachondeo no es un podcast tan serio como esto sino que directamente es como mezclar esto con la resistencia por así decirlo de David está guapo está guapo y luego estuvo guapo luego tendríamos también mi página web que sería fitmanpower o mi canal de youtube aunque realmente lo que subo es la web si es verdad que son artículos de vez en cuando pero no la tengo muy activa y en el canal de youtube normalmente subo lo mismo que en el podcast pero a veces vienen cosas que son buenas de ver y tengo algunos vídeos también antiguos que he subido sobre diferentes temáticas que no están en el podcast entonces puede ser interesante verlo y yo creo que nada más joder pues ha estado súper interesante carlos encantado de estar contigo y nada estamos en contacto para todo lo que quieras pues nada y cuando quieras ya sabes que tú también puedes volver a mi podcast que hace ya mucho tiempo que grabamos cuando tú quieras tío pues nada encantado un abrazo salud y muchas gracias escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena ¿qué es lo que has llamado 4 3 2 3 2 2 1